Multitud de actividades para este fin de semana previo a carnavales en la agenda de Azuqueca. Comenzamos con música, con el espectáculo 3 de 3, copla, flamenco y compás. Será este viernes 2 de febrero a las 20 horas en la Casa de la Cultura. Un euro de cada entrada se destinará a la Asociación Naná. También el viernes, pero en la casita de los cuentos, Eva Ortiz, taller especial de Harry Potter. Un taller especial de cuentos y manualidades para niños y niñas a partir de tercero de educación primaria. Será de 16.30 a 17.30 horas. Las inscripciones deben realizarse en la biblioteca y la actividad es gratuita. El viernes, pero a las 20 horas, en el eje, comienza el nuevo ciclo de cine. En este caso, el noveno ciclo de cine y música, con la cinta Little Richard Ain't Everything. Y ya en el cine comercial, proyección de las películas, Willow, remasterizada, para el viernes 2, sábado 3 y domingo 4, a las 18 horas. Es posible que con mis poderes y con toda la fuerza del invencible ejército, vos no podáis encontrar a una sola niña pequeña. Y Anatomía de una caída, el sábado 3 y domingo 4, a las 21 horas, en el cine del eje. Eres su mujer. ¡Alto! Yo no lo maté. Disfruten del fin de semana y abríguense. Esa no es la cuestión. Discutisteis la víspera de su muerte. Tienes que empezar a verte a ti misma, como los demás te percibirán.